El presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, ha presidido en Villena el Día de la Provincia, un acto con el que se pretende reconocer la labor de los ayuntamientos y al que han asistido 115 alcaldes alicantinos, además de diputados provinciales. Ripoll ha destacado la importancia de este evento, que se celebra anualmente con carácter itinerante. En los últimos años se ha llevado a cabo en Aspe, Elche, Altea, Tenia, Orihuela y Alcoy. Para mí es una de las iniciativas que más me gusta y a la que más empeño he dedicado y que creo que gracias a vosotros también está siendo la iniciativa de todos. Esta provincia, siempre lo digo, es una provincia muy compleja, muy distinta a las demás y basa su fortaleza en la unión de todos, en la presencia de todos. Y este acto, este acto que llamamos el Día de la Provincia, al final se ha consolidado como lo que realmente hemos querido que se consolide. Como es el lugar común de encuentro de todos los alcaldes, de los distintos signos políticos, que además ha ido recorriendo todo el territorio de nuestra provincia y que ha posibilitado, como he comentado con alguna alcalde o alcaldesa, que muchos de vosotros conocíais otros pueblos que no habéis visitado nunca. José Joaquín Ripoll ha repasado los grandes eventos impulsados por la institución provincial a lo largo del 2009, entre los que ha destacado el 30 aniversario de los ayuntamientos democráticos y el homenaje que la diputación rindió a los alcaldes que empezaron su labor en este periodo. Igualmente ha recordado la exposición La Belleza del Cuerpo, Arte y Pensamiento en la Grecia Antigua, que inauguró la reina Doña Sofía en el Marc, cuyos fondos proceden del British Museum y que ha batido todos los récords de visita del museo, así como el plan estratégico provincial que está llevando a cabo el urbanista Alfonso Vegara. Ripoll también ha resaltado el certamen Lomejor de la Gastronomía.com, que ha contado con la participación de restauradores de todas las comarcas de la provincia, así como de grandes cocineros a nivel internacional y que ha supuesto una inyección de optimismo en el sector alicantino de la gastronomía. El presidente ha señalado asimismo uno de los grandes eventos deportivos del año, la Vuelta Ciclista España y su paso por 36 municipios de la provincia. Además ha avanzado que la próxima edición de esta carrera volverá a pasar por Alicante en tres de sus etapas. Por último, Ripoll ha destacado también la construcción del Auditorio Provincial ADA y ha puntualizado que será un auditorio de todos, no solo de Alicante, sino de toda la provincia. El presidente de la institución provincial también ha querido hacer un llamamiento a la unidad de todas las administraciones para conseguir salir de la actual situación económica y en este sentido ha señalado algunas de las iniciativas que la Diputación pone a disposición de los consistorios, como el Fondo de Cooperación para los 66 municipios alicantinos con menos de 2.000 habitantes o los créditos de 12.000 euros a interés cero para aquellos ayuntamientos con menos de 1.000 habitantes. Además, el presidente ha querido recordar en su intervención al alcalde de Absubia, Manuel Reits, recientemente fallecido, así como a Alejandro Ponsoda, anterior alcalde de Polov. Al mismo tiempo, Ripol ha querido dar la bienvenida a la alcaldesa en funciones de Polov, María Dolores Zaragoza. Durante el acto también ha intervenido la alcaldesa de Villena, Celia Lledó, el alcalde de Muro de Alcoy, Rafael Climent, del blog y el portavoz del Grupo Socialista de la Diputación de Alicante, Antonio Morós.